Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras me alejabas de ti La otra persona decía te extraño hoy quiero verte mi amor Poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas Quisiste que fuera el payaso en tu circo y no me da la gana No, no, iba a que vaina rara y ahora que no quiero si quieres conmigo Ya no me interesa toma tu maleta y busco otro camino Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Y ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Lo que no sirve se vota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga no insistas no hay más palabras Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón Porque el que debe amargarse es aquel Que en su arrogancia pierde un gran amor Amor, amor Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Y ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Y como decía Martín No es dar el paso Si no dejar la huella ¿Qué? ¿Cómo fui yo quien te abrió de taquito? No lo esperabas, ¿verdad? Pensaste que la traga que tenía La iba a tener por la eternidad Soy muy sensible ante tus encantos No te lo puedo negar Y ahora sí quieres hacerme de todo Pero yo no quiero ya Y ahora hasta tus padres Llaman a decirme que te estás muriendo Pero ya no hay forma de que cambie Lo que está en mis pensamientos Ay, yo los respeto Y se dieron cuenta Cuando quise amarte Pero yo no creo Que tú vuelvas a probar este chocolate Y ábrete que ya encontré La que a mí me gusta Y ábrete porque contigo No quiero nada No diga nada Lo que no sirve se bota Pa' toda la vida Ay, la vida Dios te bendiga No insistas No hay más palabras Y no creas que Hay amargura Aquí en mi corazón Porque el que debe amargarse Es aquel Que en su arrogancia Pierde un gran amor Amor Y ábrete Que ya encontré La que a mí me gusta Y ábrete Porque contigo No quiero nada Ya nada Ay Ay Semana No quiero nada No quiero nada